Estamos de vuelta con más información. Nicaragua y Honduras se encuentran en alerta roja ante la llegada de IOTA y se ha dado a conocer que ya varias comunidades fueron evacuadas. El huracán IOTA de categoría 5 permitió que las autoridades de Centroamérica estén bajo alertas máximas. Honduras decretó alerta roja en todo el país y obligó a las evacuaciones en Gracias a Dios, Atlántida, Cortés, Colón, Lloro, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle y todas las zonas impactadas por ETA. Mientras que Nicaragua está bajo la misma alerta en rojo. Las primeras evacuaciones se realizaron en Barrios Costeros, El Muelle y Willilandi, en Bilwi. El Salvador decretó una alerta naranja. Además, habilitaron 29 albergues para iniciar a evacuar a la población de riesgo.